Te voy a poner un vídeo, un ejemplo, ¿vale? De cómo, de por qué, y es súper tonto, hacer vídeos ayuda. De cómo exponerse con una sonrisa en la cara, desde la absoluta ignorancia, y sin saberse ni creerse en nadie, ayuda, ¿vale? Y te lo puedo poner porque es que me acaba de pasar, es brutal, brutal, brutal. La cosa pasa por, bueno, no sabía hacer algo, ¿vale? No sabía que se podía hacer. Y básicamente, compartiendo lo inútil que soy al respecto. Una persona, por cierto, mil gracias, me acaba de compartir una cosa que acabo de probarlo y de verdad funciona. No hubiera sido posible, ¿vale? Aprender esto, que he aprendido y de la manera más gratuita y tonta posible, de no haber sido por haber compartido un vídeo que graba ayer corriendo, que me costó grabar, ¿vale? Y que tiene que ver con los teléfonos y con el enlace aquí abajo. O sea, muchas gracias. Gracias. Si quieres ver el vídeo, está aquí abajo. Y si quieres entenderlo, es muy sencillo. Un comentario, una ayuda, una cosa que no sabía, que es tan fácil como dar las dos botones. Me queda, me queda por saber, ¿vale? Cómo puedo cambiar de cámara a vídeo. Pero, pero, con lo que me has dicho, me has ayudado un montón. Y no hubiera sido posible si no me dedicara a compartir con este careto que tengo. Bueno, días por la mañana, pillos tontos sin más. Gracias. Gracias.